¡Ey! Hola a todos, ¿qué pasa? Bienvenidos a mi canal. Hoy os tengo que dar una noticia muy importante y es un anuncio de lo que voy a hacer mañana. Mañana voy a hacer un directo con Juanmi de Magic Madrid en su canal acerca del Pro Tour de Gremio Estoráfrica que se está celebrando precisamente este fin de semana. Es el torneo más importante del año en Magic the Gathering. Bueno, hay cuatro Pro Tours al año, así que es uno de los cuatro torneos más importantes del año. Es el último de esta temporada y en el cual vamos a ver algunos de los mejores jugadores de la historia de Magic jugando como John Finkel o Kay Wood y lo que vamos a hacer en el directo de mañana que va a empezar a las 12 de la mañana en el canal de Magic Madrid. Estad muy atentos, os dejo el enlace en la descripción. Vamos a comentar los mazos del metajuego, vamos a comentar los mazos que han llegado al top 8 del torneo. Vamos a comentar todas las sorpresas, todas las novedades, todos los mazos innovedosos, todo lo que se nos ocurra en directo con vosotros. Así que estad atentos, os dejo el enlace en la descripción mañana a las 12 en el canal de Magic Madrid. No lo podéis perder con mi amigo Juanmi, ¿vale? Así que os espero ver allí. ¡Hasta luego!